Cuando un rayo alcanza a un colibrí. El despertar de un chamán. Por Foster Perry. Hoy te presento el capítulo número uno. El rayo. Cuervo, cuervo, enséñame el camino hacia los colibríes azules. El cuervo vino con regalos del tiempo de los sueños, arrojando plumas desde sus alas. Día tras día, las plumas mágicas caían desde el abuelo cielo sobre mi cabeza o en el camino justo frente a mí. Me transformé en cuervo. Me peiné la cola y hablé con los antiguos que residen en el interior del gran misterio. Mientras ellos le enviaban a mi cuerpo una sanación a distancia. Me llamaban por mi nombre de sanador. Cuando un rayo alcanza a un colibrí. Y me decían. Cuenta tu historia. Así los demás contarán la suya. Vive tu alegría. Que así otros conocerán el amor. Mientras escribía las páginas de este libro, sostuve entre las manos pequeños y frágiles cuerpos de colibríes. Murieron para recordarme que viviera la vida en gracia y júbilo. Y para que extrajera el elixir más dulce de cada experiencia para compartirlo con ustedes. Entonces me dije. Si Dios se ocupa de cuidar a un gorrión, o para el caso a un cuervo. Entonces debe ser que yo pertenezco a este universo. La tierra es un huevo cósmico que envió un mensaje a un esperma para que la fecundara. El elegido fuiste tú. La tierra te amaba tanto que te llamó para que entraras a su útero. Ella conocía tu alma mucho antes que tus padres. Millones de almas jamás lograron llegar a la tierra. Tú perteneces a la tierra y nunca estarás sola, porque ella te cuida. La tierra es un ser que siente, que te llama a ti, su amante. Así que ámala en todas tus acciones. Nosotros llegamos a la tierra como colibríes para entonar una vibración de puro éxtasis. Para volar en cualquier dirección. Para crear más amor al abrir las plumas de nuestro corazón. Para extraer el néctar de cada flor. Ese es nuestro derecho de nacimiento. Tuve que ser alcanzado por un rayo para conocer el amor de la tierra. Tuve que aprender que no había nada más importante en este universo que descubrir cómo amar a cada uno de los seres sintientes. Esa es la historia que tengo para contar. En un campo abierto. Bajo un cielo amenazante. Un rayo me alcanzó y no morí. Por el contrario. Probé el sabor más dulce de Kundalini. Que cambió y aceleró mi vida como si hubiese sido el batir de las alas del colibrí. El 12 de marzo de 1985. En la ciudad de Nueva York. Me alcanzó un rayo. Mientras permanecía tendido en el suelo. Todo mi cuerpo comenzó a vibrar y a sacudirse. La electricidad pulsaba en mis células. Como purificando y aclarando todo lo que creía conocer. Seguida de lluvia y más lluvia. Escuché sonidos extraños en mi oído interno. Similares a la frecuencia de las ondas de radio. Luego mi cabeza se llenó de un zumbido continuo y profundo. Era el zumbido del corazón que se abría. Como cuando el quinto mundo de los mayas se abre a las visiones de la danza de los espíritus y de la danza del sol. Y por un breve segundo. El mundo no fue dual. Sino uno solo. Perfecto en todas las imágenes. Más adelante descubrí que esa experiencia había sido mi iniciación chamánica. Pero en aquel entonces pensé que estaba loco. Había un colibrí suspendido en el aire frente a mi tercer ojo. ¿Qué quería? Luego apareció un estallido de colores opalescentes e iridicientes que me desbordó los sentidos. Colores que nunca había visto antes. Rosa naranjado. Verde azulado o plateado. Saboreé algo dulce. El néctar de la glándula pineal abriéndome a la dicha absoluta. Todavía sentía el zumbido continuo. Sentía a los mundos resquebrajarse. Y que mi columna se partía en dos. Bajo el peso de las falsas estructuras de realidad que se derrumbaban por el encantamiento del rayo. Mi cuerpo de luz se estaba encendiendo. El néctar de la glándula pineal comenzaba a saciar años de sed espiritual. Los límites entre el tiempo y el espacio, físico y no físico, se estaban disolviendo. ¿Por qué a mí? Me pregunté. ¿Por qué el sendero de iluminación de Kawak? La iniciación del fuego. Justamente porque yo era principalmente agua y abordaba mis experiencias emocionalmente. Necesitaba el agua de fuego. Una alquimia que embriaga de vida. En ese momento tuve la visión de un diamante. Como si mi cuerpo se uniera en sagrado matrimonio con el centro de la tierra. Como si un imán me atrajera hacia él. Yo irradiaba la electricidad del rayo y era arrastrado hacia el centro de la tierra. Para, de alguna manera, penetrar en ella. Fecundarla. Vi a los curanderos cantando alabanzas a Dios. Bailando la danza de los espíritus. Danzando como animales. Mientras recibía esas imágenes, yo me repetía a mí mismo. Tengo que recordar estas canciones. Tengo que recordar estas canciones. Porque así las podré usar para ayudar a otros a sanar sus almas y regresar a sus cuerpos. Mi cuerpo se iba poniendo morado. Y de repente, escuché el número 19. 19. 19. El fin del karma. El principio y el fin. De pronto, pude sentir la memoria del carbono de mi cuerpo transformándose en forma de diamante. Resonando en ondas circulares expansivas. Estaba en éxtasis. Descubriendo el sol, el atón, en el centro de la tierra. Y me estaba fusionando con el sol. Comencé a ver imágenes del lugar desde donde había venido. Lejos de la tierra. Alcione en las Pleiades y Alfa Centauri. Nuestro vecino estelar más cercano. Después, pude observar un mapa astral. El sendero que había tomado como espíritu para llegar allí. Sabía que tendría que recrear ese mapa en un tejido o alfombra, para luego sentarme sobre él y meditar. Sabía que siempre que quisiera, podría regresar a ese momento. Sirio. Venus. Venus fue traído a este sistema solar sobre la cola de un cometa. No gira en la misma dirección que los otros planetas. Venus es un lugar muy diferente. Es el hogar de los kumaras, seres espirituales de la India. Es un sitio con edificios de cuarzo rosado, con arcos de plumas y almas gemelas que están decidiendo si van a viajar o no a la tierra. ¿Creía en todo aquello? Fuera del tiempo, podía contemplar y creer en todo eternamente. Elegí simplemente permanecer en aquella experiencia, con la esperanza de que sobreviviría sin volverme loco. Sabía que había sido preparado para eso en otras vidas y que de alguna manera merecía vivir ese momento. De inmediato, desee que todas las personas que conocía pudieran experimentar lo mismo que yo. Empecé a soñar con yurts, cúpulas y edificios pentagonales, construidos en comunidades. Vi gente viviendo en moradas circulares, curvilíneas. Sembraban los cultivos en forma de espiral y tenían infinidad de ceremonias para cada estación. Estaban equipadas con computadoras orgánicas, mediante las que transmitían pensamientos a grandes distancias o con las que grababan sueños a través de las terminales nerviosas de las manos. Vi niños bailando y jugando. Niños amados por sus padres, que se sentían felices de estar vivos y que se comunicaban a través de teleempatía, una mezcla de sentimientos y pensamientos. El interior de la Tierra me dejó atónito. Vi túneles, luego mapas de sistemas de túneles subterráneos con portales en los Andes, el Amazonas, la Isla de Pascua y alrededor de todo el mundo. Vi escorpiones y chacales de otras dimensiones custodiando esas entradas para asegurarse de que la gente no se aventurara al interior de la Tierra sin estar preparada. Comencé a pensar sobre las deidades enfurecidas de los budistas tibetanos y sobre los diablos y demonios del cristianismo. Incluso intenté invocarlos y enfrentarlos, pero nunca se materializaron. Vi a la Tierra como un Edén inmaculado, sin haber sido tocada por los hombres, un lugar donde los animales entraban al tiempo de los sueños. ¿Había entrado al tiempo de los sueños de los aborígenes? Vi huellas de manos blancas impresas en las paredes de las cuevas. Respiré uranio del interior de la Tierra a través de mis cavernas pulmonares en sitios sagrados vigilados por los Lakota y los Hopi en Norteamérica, los aborígenes en Australia, los Mahori en Nueva Zelanda, los Dogon en África, los Cajunas en Hawái y los Chamanes de Siberia. Sentí una conexión profunda con los pieles rojas, los guardianes de la tradición y con la Tierra roja. Las venas latientes de mi sistema circulatorio eran las líneas energéticas del planeta, ondas electromagnéticas de la Tierra encontrándose con el cielo. En mi visión, pude observar cómo las líneas energéticas convergían en lugares de iniciación intensa. Vi templos etéricos que todavía no estaban físicamente presentes en la Tierra. Cada uno marcado por diferentes rayos de colores. Esos templos funcionaban como centros de rejuvenecimiento a los que la gente se acercaba para recordar quién era y para tener visiones de códigos estelares y cuerpos multicolores, como la serpiente emplumada Quetzalcóatl, que se reconocía en todos los seres humanos. Luego, pude ver aristas construyendo obeliscos, columnas y altares en los cruces de líneas energéticas. Al principio, solo aparecían individuos solitarios. Luego, cientos de personas se reunían para construir proyectos al aire libre, a gran escala, y tallaban mandalas, figuras y custodios sobre las caras de las rocas rojas en todo el mundo. La gente se reunía a cantar en escalas musicales de 12 tonos. Los armónicos resonaban en el aire. Permanecían de pie en redes hexagonales, módulos semillas de la creación, y cantaban sus tonos a medida que caminaban acercándose hacia el centro. Las escaleras de Jacob, ondas en forma de columnas, fueron creadas en donde la gente se reunía para estar en íntima comunión con la Madre Tierra. Pude ver que estaban haciendo un ritual de transformación del ADN, pasando del código genético humano de dos hélices a uno nuevo, de 12. Como líneas de perlas, tratando de alcanzar el cielo, la gente se estaba despertando a una nueva forma de vida multidimensional. La comida se veía diferente, de color azul. Niños iluminados habían organizado centros de enseñanza. Nuevas líneas energéticas se cruzaban como sinopsis en el cerebro planetario. Donde una vez se habían erigido iglesias en honor a San Miguel y María Magdalena, había monumentos nuevos, en general representaciones de animales en el paisaje, que indicaban que en ese lugar habían sido cambiadas las líneas de energía. El zodíaco se estaba imprimiendo sobre colinas, campos y montañas, como la sombra de una nube enorme. Vi varios arcoíris como círculos plenos, que se completaban dentro de la Tierra, y vi gente construyendo botes para poder navegar esos arcos. Luego vi el pasado. Vi a la Tierra, mientras era creada, con materia galáctica, girando en forma de espiral a su alrededor. Vi a la Tierra como un huevo primigenio, de tierra, agua, aire y fuego. Luego la vi como materia, tiempo, espacio y espíritu. Tuve una visión del tejido de los antiguos celtas, la red de Wirt, el tejido de toda vida. Los continentes eran todos uno. En ese entonces, todo era posible. Cuatro grandes ríos que existían en aquellos tiempos, todavía permanecen dentro de la Tierra, y nosotros los navegamos intuitivamente cuando soñamos despiertos. Descubrí que lo primero era la Tierra de Pan, también llamada Panajea, un mundo real de personajes mitológicos, entre los que se encontraban sátiros, ninfas, centauros, grifos, elfos, hadas, devas, duendes, gnomos y ángeles. Cantaban el nacimiento de la vida, como en la novela El Silmarilión, de J.R.R. Tolkien. Los Elohim, grandes ángeles del cielo, con la ayuda de Sirio, crearon una vasta red de energía para mantener intactas las vibraciones de la Tierra, y para registrar todos los pensamientos y sentimientos de cada uno de los seres sintientes que habitaron y habitan la Tierra. Vi que toda la memoria del alma había sido enviada a través de Júpiter hacia un enorme y complejo diamante central en Alcione, en las Pleiades. Durante ese tiempo, los arquetipos fueron formados en la Tierra. Tótems, sílabas semilla, el mundo entero, fueron creados a partir del sonido y del color, a partir de un pensamiento, un deseo y una intención. Las almas se crearon de materia estelar, mezclada con materia de la Tierra. Cada alma poseía su propia impronta de frecuencia vibratoria que latía en su corazón, para que su desarrollo y evolución pudieran ser monitoreados. Vi un enorme diamante llegar a la Tierra y ser recibido, un diamante originado en las Pleiades. Vi como tiempo atrás los lidianos y los sirios y otros seres extraterrestres habían colonizado la Tierra, dejando sus memorias y sus genes para hibridizar. Cometas, tormentas eléctricas y cambios polares afectaron de manera periódica a la Tierra. Vi los primeros matriarcados en Lemuria, la Tierra Madre. Había doce tribus de mujeres en un enclave separado de los hombres que hacían trabajos de sanación. Pude ver el primer matriarcado de Atlántida durante su época de oro. Incluso, pude ver que Long Island, el lugar en el que me crié en esta vida, fue una vez un antiguo lugar de entrenamiento para sacerdotes atlantes y que Sedona, Arizona, Bimini en las Bahamas e incluso Texas, fueron alguna vez cuna de antiguas civilizaciones como las de los Anasasis. Pude ver que el pueblo de Atlántida sufrió tres grandes cataclismos, dos de los cuales fueron naturales y uno provocado por el hombre. Aquel fue un periodo de gran diplomacia extraterrestre, con grandes naves espaciales que iban y venían. Muchas de estas naves eran orgánicas, como si fueran seres vivos. La última destrucción de la Atlántida llegó cuando los extraterrestres quisieron acelerar la evolución del planeta para controlarlo. La necesidad de controlar a los pueblos indígenas provenía de seres ajenos a la tierra. Cuando vi esto, mi corazón sintió un gran dolor que compartí con la gente de todas las razas. Ese es el dolor del ser humano, la sombra de nuestros ancestros murmurando en nuestra sangre el pedido de justicia y solución del conflicto. Un importante cataclismo que tuvo lugar hace aproximadamente 10,000 años alteró nuestro ADN y nos hizo tenerle miedo al poder para siempre. Aquella gente trató de tener control sobre la naturaleza por medio del logos o del conocimiento técnico y trató de crear el mito del más fuerte sobre el más débil. Vi cómo los animales cambiaban y se convertían en feroces espejos de los humanos. Los matriarcados dieron paso a los patriarcados. La historia de las 12 tribus de Israel que originalmente tenían nombres de mujer fue reescrita como la historia de los 12 clanes masculinos. Los que habitaban la región del Nilo comenzaron a crear linajes masculinos y más tarde esa práctica se propagó por todo el mundo. Los sumerios alteraron el ADN humano, extrajeron minerales del lago Titicaca y de Sudáfrica y colonizaron Irak. En Nipur, Irak, los opresores construyeron un gran templo con el fin de esclavizar a otros seres humanos alterando sus códigos genéticos. Todos estos seres habían olvidado cómo sentir, resonar o sintonizar con el centro de la Tierra. Tenían un avanzado conocimiento tecnológico, en especial de metalurgia, pero carecían de sentimientos y corazón. Su materia era inerte y su sol central se estaba muriendo. Las visiones que tuve de la India me fascinaron. Pude ver cómo el norte había logrado esclavizar al sur por medio de invasiones. India drávida fue tomada por los arianos. La religión de los cazadores del dios del cielo se mezclaba con las comunidades costeras del sur centradas en la agricultura. Vi a Krishna viviendo en los Himalayas, formando parte de una tribu de gente de piel azul, a quienes enseñaba e instruía. Bajaban de las montañas para comunicarse y cruzaban su raza con otras de diversos colores de piel. En ese tiempo, la Tierra era realmente un planeta de arcoíris y reflejaba los espíritus multicolores que habían sido creados en el comienzo del tiempo. El imperio Rama de la India creó poderosas armas y atacó la Atlántida. El Ramayana y el Mahabharata, libros épicos de la mitología hindú, son los documentos de los que hoy se conoce como el tercer mundo de los Hopi y los mayas. Los mayas vivieron por todo el mundo y guardaron registros muy precisos de los ciclos planetarios, recordando el aro sagrado de toda vida. Luego soñé que las Américas se unían. Las energías del Himalaya regresaron a su fuente en los Andes. Los ríos se conectaron. Los continentes se unieron. Los círculos se completaron. Pude ver los chakras de Norteamérica y Sudamérica como remolinos ardientes, iluminarse. Belice era el chakra coronario de su región local, mientras que Costa Rica era el centro del corazón. Vi que los antiguos senderos que iban desde Chile a Alaska se unirían en 1992. Todos habíamos regresado al hogar donde encarnamos por primera vez en este planeta. Cuando se dividió el átomo, todos comenzamos a regresar en masa desde las estrellas, como si respondiéramos al llamado de un estridente sirena. Vinimos para homenajear, para mantener el equilibrio de la creación a través de la percepción clara y del amor, para presenciar el renacimiento de la tierra y el nuestro. En el año 2013 llegaremos al final de un ciclo de 26.000 años, que será el final del tiempo tal como lo conocemos. Ahora estamos alineados con el gran sol central de la creación y millones de otros planetas están en ese mismo rayo de luz. Este es el nacimiento del quinto mundo, el mundo del colibrí. Ancianas y ancianos me sostuvieron mientras yo un hombre quedaba embarazado de la tierra y la daba a luz. Ese niño divino que salió de mí era un hombre nuevo, diferenciado pero a la vez andrógino, sus partes masculinas y femeninas unidas en armonioso matrimonio. Mi cuerpo sintió todo el dolor que se siente al dar a luz, como también sintió la furia, el enojo y las lágrimas acumuladas en todas mis vidas pasadas. Me desarticulé por completo esa fue mi nueva iniciación a la verdadera humanidad. Luego vi mariposas blancas y negras y un gran refugio solar negro donde se habían reunido los guardianes de las redes de la tierra. en ese lugar el cuervo el delfín el alce la rana el armadillo el oso y el búho se presentaron como mis aliados y finalmente escuché un zumbido en mi oído izquierdo. Has estado tendido en el suelo desde hace horas dijo mi amigo Peter que había ido conmigo al campo. ¿Qué viste? ¿Viste el rayo? le pregunté. No respondió Peter no había visto nada. No no ¿Viste No ¿Viste ¿Viste la